Gracias, Ursulita. El primer chico de ahora de este año. Por lo general, al terminar un año y empezar uno nuevo, siempre uno hace una listita de propósitos, de metas. Este año voy a tener una nueva novia. Este año me voy a poner más fuerte, voy a ir al gimnasio. Este año voy a empezar una nueva dieta. Estamos bien ahí. Pero siempre nos ponemos un propósito, un objetivo por el cual cumplir. Llega febrero, llega marzo, abril, llega diciembre y dices, no cumplí ni uno. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nosotros no ponemos de nuestra parte para cumplir estos objetivos y estas metas? Nosotros salimos a las calles a preguntar cuáles son los objetivos de los chicos y de los jóvenes y esto fue lo que nos respondieron. Con la llegada del 2021, la gran mayoría de las personas fijan sus propósitos de año nuevo. Esas metas personales con las que implementan un cambio positivo en la vida. Desde hábitos de vida más saludables hasta un mayor desarrollo profesional. Ahora bien, ¿cuáles son los propósitos que se tienen trazados y hasta qué punto esos proyectos tienen éxito? Para plantearnos objetivos en los que queremos mejorar. Lo único que puedo hacer y que tengo que hacer es estudiar. Y por eso mis propósitos para este año son mejorar mis notas. En lo personal sería emprender con mi negocio un poco más. Ya lo hice el año que pasó, pero quisiera agrandarlo un poco más. Y en cuanto a lo sentimental, por ahí estaba viendo también que tiene novio, ¿no? Sí, esposo. Bueno, pues también quisiéramos... ¿Esposo? Oh, wow. ¿En qué? Casarlo. Uno de mis propósitos es continuar con mis estudios, terminar lo que es mi maestría. A pesar que estoy trabajando, tengo mi propio negocio y me gustaría que mi negocio sea grande para yo también aportar lo que es generar trabajo para otras personas. Pero ahora es buscar un trabajo, es la verdad. ¿Ese es tu propósito? Sí, propósito, sí. Tener un trabajo, pero seguro, una empresa. ¿Cuál es tu propósito? Estudiar, ayudar a mi hermana, ayudar a mi mamá y papá. ¿Le permite tener novio? Más adelante, sí. ¿Más adelante? ¿Ahorita no? Para los hombrecitos, claro que sí. Más adelante tener una chica que se comprendan y se amen. ¿Y si el propósito de él en este momento es de tener novio? No, pues el propósito de él es estudiar, prepararse y ser alguien en la vida. ¿No puede tener novia todavía? No, bueno, sí, sí. Ahí está, la mamá todavía no le permite tener novia. Pero así nosotros vamos iniciando este segmento, los chicos de ahora. Pero permítanme, por favor, mostrarles a estos referentes, estos jóvenes que se han propuesto y han cumplido sus objetivos y sus metas, amigos. Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿qué empezar primero desde acá? No, mi amigo, amigo Polito. Me encuentro con Manuel, es un mago, creo, un show, espectaculares. Ya mismo nos va a mostrar algo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Aquí, feliz. Pues bueno, a traer un poco de magia y realmente cómo estos objetivos y todas estas metas de cumplir este año realmente se la puede lograr. Así es que hay cierto un plan, hay un proceso. Quiero saber cómo nació esto y cómo propusiste, cómo llegaste al éxito, ¿no? ¿Verdad? Ya, ok, sí. Ya mismo me cuentas sobre todo, sobre todo. Aquí me encuentro ahora con Gilda. Qué linda, Gilda. Gilda, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Vamos a contar sobre tus historias, sobre el canto, la actuación y todas esas cosas. ¿Cómo te propusiste y cómo lo has logrado? Así es, más adelantito estaremos conversando sobre todo esto y cómo plantearse metas. Perfecto, y aquí mi queridísimo Lógaro. ¿Cómo nos va? Ahí está. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Gracias a Dios, ¿todo bien? Y también, como todos los chicos, hablar de que cuando uno se propone algo, tiene que perseverar hasta cumplirlo. Ustedes son referentes de los jóvenes. Ustedes se han propuesto algo, lo han cumplido y han, pero llegado hasta unos niveles muy altos dentro de nuestro medio ecuatoriano. ¿Cómo han logrado eso? ¿Cómo nace, se necesitaba? Y ese amor por querer cumplir los objetivos. Empezamos por ti, ¿eh? Me acuerdo de un video que hiciste hace muchísimo tiempo atrás. El experimento social. Así es, el experimento social. Y ese fue el primer video que yo planeé para aperturar mi canal. Exactamente. Y en algún momento yo dije, está pasando un fenómeno en el mundo, en otros países, que es el de los youtubers. Aquí en Ecuador nadie sabía lo que era un youtuber. Pero te arriesgaste a eso, ¿no? Me arriesgué, efectivamente. Y sabes que pasé un año, de pronto año y medio, sin muchos resultados. No tenía mayores vistas, mayores inscriptores, mayor impacto. Y me decían por ahí, no, ya no pierdas el tiempo con eso, dedícate a otra cosa, qué sé yo. ¿Cómo tomó tu familia esto cuando te vieron regado en las redes sociales? ¿Le impactó cómo lo tomó? ¿Cómo lo tomaron? Al principio sí fue medio chocante. Yo, la verdad, estudiaba publicidad y tenía familia de puros abogados. Entonces, que me vieran haciendo payasadas en internet o una cámara era algo que... Ahí está, mira, justamente. Ahí está, mira, el video pequeño. Ahí está, mira, ahí está, mira. Entonces sí fue medio chocante y tuve que luchar contra adversidades... Como tú en la vida. De familia, de amigos, de gente que de pronto me decía, no lo vas a lograr. Estás perdiendo el tiempo. Siempre existe eso, ¿no? Siempre, realmente. Y lo que yo digo es que cree en ti mismo y en tus capacidades. Si tú tienes el potencial y sientes que tienes el potencial, persevera hasta que lo logres. Y es un ejemplo claro también, Gilda, porque siendo tan joven, has cautivado el corazón de casi todo el Ecuador con tu voz, con tu actuación, con tus videos. Es algo increíble, ¿no? Y en TikTok, eres... ¡Uy, Dios mío! A nivel internacional. Bueno, la verdad es que también ha sido un proceso y ha sido también... Uno tiene que aprender a plantearse objetivos y a plantearse acciones de una manera estratégica para poder lograr... Así es. Como que alcanzar el éxito, porque si no lo haces de una manera pensante, o sea, sabiendo que esto te va a dar algún resultado, se puede tornar en alguna frustración en algún momento. Entonces, bueno, todo ha sido en base a trabajo, mucha constancia, mucha perseverancia, intentarlo todos los días. Hay acciones, que yo te hablo de acciones, porque ya te digo, son movimientos que uno tiene que hacer día a día, que muchas veces no pueden resultar, pero no significa que vayas por mal camino. Así es. Porque siempre te puedes caer, o sea, puedes fallar en algo, pero no significa antes. De todo este tipo de cosas vas aprendiendo cositas y es importante que vayas añadiendo eso a tu vida y a tus experiencias. Quiero tomar de ejemplo lo tuyo y lo tuyo, Gilda, en cuanto a familias. Tu familia, en este caso, no fue muy partícipe a lo tuyo, pero en cambio a ti tuviste el apoyo de tu familia, ¿no? Sí, hasta ahora, gracias a Dios, desde el principio hay estado mi papá, mi mamá, toda mi familia involucrada en este proceso. No, tranquilo, no. Así es, así pasa lo que pasa. A veces, no, es que es verdad, a veces tenemos a nuestras familias como aliados y a veces no, y nos toca luchar por nuestros sueños, acomodar lugar, así sea contra nuestra familia. Y muchas veces puedes tener a tu familia de aliado, pero hay otras cositas que no tienes aliado, por ejemplo, como la edad, el tiempo, y, o sea, son factores, son factores. A veces el kushki es muy importante, que esto, bueno, obviamente el arte y muchas carreras, tú sabes que la parte económica es fundamental y muchas veces no hay, entonces puedes tener el apoyo de tu familia, pero no puedes tener la parte económica, entonces siempre hay que aprender a equilibrar. Exacto, quiero también saber un poco de Manuel, porque en cuanto a magia, por lo general en Estados Unidos, sí es un boom, allá todo el mundo, los magos, pero aquí en Ecuador casi no es tomado muy en cuenta. ¿Por qué te direccionaste hacia la magia? Bueno, en realidad, interesante la pregunta, porque me hace esto la idea de que veía que todo el mundo y todos siempre tenían este hobby de tocar guitarra, de cantar, y decía... ¿Querías hacer algo diferente? Querías hacer algo distinto, y digo, la magia, pero vea que la magia, no había muchos referentes, no había muchos implementos, no había productos, encontré una necesidad. Yo como alguien que practicaba el hobby, encontré una necesidad de traer productos de buena calidad, importaba saber que tener productos buenos, aquí en Ecuador también. Vengo y digo, bueno, vamos practicando, hasta que me voy metiendo, me voy metiendo, me voy metiendo, y entro y veo, bueno, empezamos a traer una tienda. No es cualidad, a los 16 años, imagínate, hace 10, no 26, hace 10 años. Hace 10 años, el término emprendedor no estaba en boga, ni nada de eso, ni redes sociales, ni e-commerce. Apostaste por eso y listo todo. Y digo, bueno, vamos, me interesa, entonces voy aprendiendo. Y algo que me gustaría dejarlo aquí con todos, es un pequeño proceso en realidad, en realidad esto es pensar, planear y actuar. Ok. Estos son los tres pasos, pensar, planear y actuar. Logan dijo una parte y dijo, bueno, yo tengo que planear el video, interesante, entonces estás en la segunda parte. Pero él pensó en realidad, pensó que, ah, yo puedo hacer esto. Pero si tú piensas qué es lo que necesitas para llegar, planeas este objetivo y luego actúas lo que has planeado. Es un pequeño proceso que funciona. Cuando no te resulta lo que te propones, ¿qué pasa? Simplemente vuelves a repetir el ciclo con otra idea. Las ideas están en todos lados. ¿Cuánto es una necesidad? En este momento se necesitan barajas de buena calidad en Ecuador. Bueno, pues bueno, entonces, ¿por qué no? Si no hay en Ecuador, las importo. Tú haces magia, ¿no? Yo soy ilusionista. ¿Qué tal si no haces? ¿Alusionismo? Y también es maestro. Soy ilusionista, claro. Eso es otra cosa que vengo aquí y digo. Imagínate, imagínate, imagínate esto. Lo importante a lo que viene es que es maestro. Bueno, yo dije, bueno, tengo la tienda, interesante, pero necesito escalar. No me puedo caer en la tienda, necesito, veo esta necesidad de que las personas, das cursos, no te puedo aprender, no hay una escuela. Me convertiste en un sensei. En un profesor, no me hubo un sensei, profesor mío, un aliado hacia las personas que sentía, yo sentía y siento y estoy seguro, y es mi convicción, de que tengo una visión distinta de la magia y que se la puede traer en Ecuador. Y pues bueno, tengo muchos ilusionistas y vamos aquí. No sé, no sé de ustedes chicos, pero a mí como que me dejó la pica de querer ver algo. Yo quiero ver más. Yo quiero ver algo, pues. Yo estoy lista. Vamos a algo relacionado a esto. A ver, Gilda. A ver, Gilda, quiero que pienses en un AIPE. A ver, a ver, a ver, quiero ver eso, quiero ver. Atento, atento. En un AIPE, cualquiera, solo en un AIPE. Te lo digo. Sí, sí, no, no, te lo digo. Esa va a ser la parte de pensar. Recuerda, pensar, planear, actuar. Piensa en un AIPE. Ya. Ok, muy bien. Ahora lo vamos a planear. Vas a materializar el AIPE, vas a dibujar el AIPE en tu cabeza, lo vas a hacer realidad, lo vas a materializar. Estás dibujando, estás viendo los colores, estás viendo todo. Muy bien. Ahora, actuar. ¿Cuál es el AIPE? Te lo digo. Sí. El cinco de corazones. Cinco de corazones. Rojo. Rojo. Actuar. Actuemos. Cinco de corazones rojos. Muy bien. Vamos a ver. Eso quiero verlo, en verdad que quiero verlo. Estoy nerviosa, estoy nerviosa. Cinco de corazones rojos, a ver. Solo hay un AIPE. Ya. Ya. Tú mismo, sacala. Sácalo. Uy, Dios mío. Mírala. Métalo, métalo. ¿En serio? ¿Qué es eso? ¿Qué? Dios mío. Por si acaso no estaba planeado ni nada. Nada, nada. ¿Qué? Así es. Bueno, y es un simple proceso. Pensar, planear, actuar. Es un proceso que les dejo, obviamente. Aparte de pensar, uno pone los objetivos. Los objetivos específicos. Tienes la cara loca. No saben ni cómo. No, me da miedo. Hazle uno a lobo. Hazle uno a lobo. Hazle uno a lobo. A ver. Quiero que queden más. No, mira, aquí tenemos la baraja. Quiero que revises la caja. Ya. Mira, si hay algo. Nada. Nada. No hay nada. Perfecto. Muy bien. Quiero que cojas un AIPE. El que tú desees. Cualquiera. Ya. Muy bien. Ahí, tenlo. Míralo y muéstraselo todo. Menos a mí. Yo no lo voy a ver. Yo quiero ver. Yo quiero ver. Ok, perfecto. Ya lo vimos. Ya lo vimos. Ya. Cuídalo. Ok. Y la corta al mazo donde tú desees. Muy bien. Ahora. Dame el AIPE. Lo tenemos ahí. No importa si es que ya lo veo. Lo que vamos a colocar aquí. Lo vamos a cerrar. Nada en la caja, ¿verdad? No, no. Dame la caja. Colocamos. Gilda, tu mano. Sostén ahí. Presiona ahí. Ok. Ahí presiona fuerte. A la cuenta de tres, vas a empezar a soltar levemente cuando yo te diga. ¿Cuál es tu AIPE? 10 de brillo. Ya. Suelta. Sí. ¡Padre santo! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no, no! ¿Qué me estás contando? Oye, no. No, no, en serio. ¡Qué increíble! Nada por arriba, nada por abajo. Dios sí. Sacamos el AIPE. ¡Guau! Dios bendito. Con esto te caigo, pues. ¡Ahí está! Ahí está. Dale. Increíble, espectacular. Muchísimas gracias, mamá. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Se caían las caídas. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Ahí después la recogemos. ¡Bien, loco! Excelente. Increíble. Gracias por esa demostración. Yo creo que esto es un ejemplo claro en el cual nosotros nos apasionamos. Apostamos por lo que nos apasiona Y cuando nos apasiona lo hacemos con amor Y eso resurge Y logramos nuestros objetivos En este momento muchos padres nos están viendo A sus hijos sería bueno Que les inculquen estos valores El valor de querer salir adelante El de proyectarse a futuro El de ayudarles a cumplir sus objetivos Muchos dicen no, pero yo quiero que si es doctor Yo quiero que mi hijo también sea doctor No, tiene que impulsar a lo que ellos quieren Y puede triunfar en aquello Es importante eso Quisiera cerrar este foro con un breve mensaje de cada uno Manuel por favor Dale por tus objetivos Piénsalo, visualízalo, ponte específico Dice a tal edad, a mis 25 años Quiero tener una tienda de magia Que esté posicionada en Ecuador Así específico, ponle un tiempo, ponle un alcanzable Si lo vas logrando y estás poniendo pedazos Ok, a mis 15, a mis 18, a mis 20 Muy pequeños hitos, pequeños escaldones Para lograr ese objetivo a largo plazo Y lo vas a lograr Gilda Bueno, un pequeño tip Que la verdad a mí me ha como funcionado mucho Para poder concretar mis metas Es anotar mis metas, ¿sabes? Y ser muy, muy específico Y tenerlo, ponte, lo pego en la pared O cada vez que me despierto Tengo cerca de mi cama el papelito O guardado en mi celular Siempre es muy importante poder plantearte tus objetivos Ser muy específico Recuerda que no puedes tener miedo En pedir y en buscar lo que tú quieres ser Así que pues nada, simplemente no te rindas Y sé muy perseverante Muchos éxitos Logan Bueno, mi mensaje chicos sería que perseveren Que si ustedes creen que tienen el potencial para lograr algo Perseveren Y dicen que disciplina le gana al talento Así que no importa que no sean muy diestros en algo Si le meten disciplina y perseverancia Yo creo que lo van a lograr Exactamente Yo en la vida quiero ser Primero quiero ser futbolista Lo intenté No lo logré Pero mi segunda carta era Bueno, tengo que estar en televisión Y estudié por esto Y aposté Es complicado Es complicadísimo Pero cuando tienes el apoyo de tus padres Cuando pones las cosas en manos de Dios sobre todos Y lo haces con amor y con corazón Créeme Y te lo doy por secretero Esto es un claro ejemplo ellos Nosotros somos un claro ejemplo de que lo podemos cumplir Y ustedes por favor también Solamente propóngaselo y lo van a lograr Esto ha sido el foro del día de hoy Con los chicos de ahora Propósitos y metas que nosotros nos planteamos Y queremos cumplirlas Muchísimas gracias chicos por habernos acompañado Es un lujo haber tenido Así nosotros con esta realidad Nos vamos a un corte comercial Pero no te puedes pegar Porque esas galletitas están quedando Pero hay Galletas Ya quiero Siempre las galletas Siempre las galletas Sí Bás adelante Nosotros vamos a aprender a cómo realizarlas Y les vamos a dar un poquito Ya regresamos Ya se nos pinta de la mañana Ya se nos pinta de la mañana Ya se nos pinta de la mañana